Una triste historia más se hace evidente en la entrada de una EPS en la ciudad. Esta vez la situación se reporta desde la sede administrativa de Comeba, en donde un paciente de cáncer por más de un año solicita a su EPS los exámenes y tratamientos que su médico le ha asignado por la enfermedad que padece. El diagnóstico ha sido de la clínica mandarina, el doctor José Lastre, diagnosticó una masa cefálica en el colon, la cual se hizo en los exámenes correspondientes y salió la patología negativa, o sea que la masa en el colon viene siendo cancerígena. Se hizo la remisión, pedimos cita por valoración a Oncología Bucaramanga, por medio de la entidad de aquí Comeba, lógicamente la cita duró creo que 45 días, prácticamente para ir a Oncología Bucaramanga. Lógicamente me mandó una serie de exámenes, vio la patología y los exámenes que llevamos de vacada de la clínica mandarina y me dijo que me programaban para cirugía prioritaria y urgente, o sea lo más pronto posible, lógicamente hasta el son de hoy y nada, no me han dado soluciones a la cirugía. Para lograr atención por su necesidad han tenido que realizar actividades para buscar recursos y así poder realizar sus exámenes. Los exámenes los he pagado por particular, la entidad Comeba es como una mamadera de gallo con las personas, con los ciudadanos, le dicen a uno que si están trabajando en el caso y todo pero lentamente, o sea la salud es muy lentamente, entonces gracias a toda la comunidad del barrio Miraflores que me han colaborado con los eventos que hemos realizado porque sinceramente los exámenes no cuestan ni 100 ni 200 pesos, pero ahí gracias a Dios hemos podido solucionar. Comeba pues, Comeba no se pronuncia prácticamente en nada porque prácticamente lo que se le ha hecho a él ha sido por particular, con la ayuda de mi familia, con la ayuda de la gente del barrio pues se ha hecho una cosa y otra y se le ha podido hacer exámenes y todo eso. Lo que inició como una solicitud hoy es una súplica que hace este hombre y su familia para extender sus días pese a la enfermedad que padece, condición que depende de la autorización de su EPS para lograr su procedimiento. Medicina por urgencia cuando voy a la clínica que el dolor es muy fuerte, me envían tramaol, acetaminofén, boscapina, pastillitas que son insignificantes para el dolor. Nosotros no queremos ninguna cita, nosotros queremos que nos programen la cirugía de José porque como él mismo lo dice, él cada día se va deteriorando más, ¿sí ven? Entonces nosotros lo que queremos es la programación de la cirugía, no estamos peleando por más nada. Entonces yo creo que es una tomadera de pelo y están jugando con la vida de él. Desde muy tempranas horas y a esperas de una respuesta, permanecen en la sede administrativa de Comeba rogando por atención, rogando por la oportunidad de vivir.